La vida del inmigrante no es fácil y en el último año se ha hecho muy difícil aquí en Estados Unidos puesto que el ambiente social, político, ha girado hacia la vida de los indocumentados o los ilegales. Este año ha habido redadas, cosa que no había pasado en este país hacía mucho tiempo, donde han deportado a personas a sus países por estar trabajando sin documentos. Aquí tenemos hoy a las hijas de unos inmigrantes que fueron deportados, son primas hermanas, una demanda a la otra por la suma de 3.500 dólares, dinero que esta la demandada retiró de una cuenta de ahorro mancomunada entre ellas dos y la hermana de la demandada, para emergencias. Ella exige que se retorne ese dinero a la cuenta, son 3.500 dólares, y la demandada nos estaba explicando que ella tomó ese dinero para aplicarlo en algo que iba a beneficiar a las tres, a las dueñas de la cuenta, pero que en el momento de tomar el dinero no pensó que era necesario o prudente hablar con las otras dos dueñas y explicarle en qué era que ella iba a invertir el dinero y cuál era el propósito y dejarle saber qué era lo que estaba haciendo. Y pedirles permiso porque ya son dueñas también. Imagínate que te estén agarrando tu ropa y qué sé yo, tus cosas privadas, sin pedirte permiso a ti. Entonces, ¿qué pasó? Como les estaba diciendo, yo tomé ese dinero por prácticamente una emergencia. Yo no estoy jugando con el dinero, yo no estoy haciendo lo que se me dé la gana con el dinero. Yo estoy haciendo algo que es para mi bien y también para el bien de ellas. Es para el bien de todas nosotras. Bueno, pero a ver, dime qué cosa es ese bien tan grande que es suficiente para ignorar los derechos de dueños de las propiedades. Es lo que yo no entiendo. Bueno, ella no sabe esto, nadie sabe esto, pero el dinero lo estoy usando para... me voy a casar. ¿Y te vas a casar tú? Sí, me voy a casar. ¿Y cómo va a beneficiar eso a ellas? Porque yo... se ve weird, se ve... it seems weird, pero... Raro, raro, dime, ¿qué cosa es raro? Se ve raro, pero es que esto, que yo me voy a casar, yo no me estoy casando por los papeles solamente. Yo estoy haciendo una cosa, porque yo me enamoré, él se enamoró de mí. Ajá. Estamos enamorados, él vio que se casara conmigo. Ajá. Él tiene sus problemas ahora. ¿Él tiene problemas? Poco. Lo que nos faltaba un mantenido ahora. Pero no, imagínense, ustedes que están en problemas... Puedo hablar, puedo hablar, yo no entiendo. Puedo hablar. Ajá, pero habla rápido, porque ya nos estamos desesperando. Bueno, él tiene sus problemas, pero nosotros también tenemos nuestros problemas. ¿En qué invertiste el dinero? Ahorita mismo los estoy invirtiendo en los papeles y en el abogado. ¿Papeles de qué? De la residencia de nosotras. ¿Papeles de qué? De la residencia. ¿Y tú tienes evidencia de eso? Sí. A ver. O sea que tú vas a tener evidencia, pero te estás casando con un ciudadano. Sí. ¿Alguien trae testigos aquí? Sí. Yo, señora. ¿Tú trajiste testigos? Sí, yo también. Ok, vamos a pasar el testigo de la demandante. Bueno, aquí hay un, qué sé yo, un recibo de unas oficinas legales, en donde se certifica que Paola ha cancelado la cuenta de 2.500 dólares por conceptos de trámitos migratorios, incluyendo las traducciones. Y aquí está el recibo de eso, 2.500 dólares. Buenas tardes. Buenas. ¿Tu primer nombre? Yo me llamo Alejandra Sánchez. Ah, tú eres la otra, la hermana de la demandada, prima hermana de la demandante. Ok. ¿Y cuál es tu testimonio aquí? Yo pienso que mi hermana se ha equivocado en grande porque no tomó nuestro consentimiento y también no consideró que yo sufro de asma crónica. Claro. Y a ti te hace falta el dinero por una emergencia, etcétera. Sí. Ok. O sea, que tú estás de parte de la demandante y estás en la misma postura de que ese era tu dinero también y lo tomaron sin pedirte permiso. Pero, de la que aquí estoy yo, yo también la ayudo y no así, yo la he ayudado antes. Pero una cosa es que tú ayudes a compartir los gastos del departamento donde vivan ustedes y otra cosa es que tú tomes parte del dinero que le pertenecía a ellas para propósito tuyo. Ahora, fíjate, este recibo que tú me das a mí habla de 2.500 dólares. Hay 1.000 dólares que todavía sigues sin decirme a dónde están. Los otros 1.000 dólares los voy a usar para la boda, para fotos y cosas de la boda. Pero, o sea, ¿ustedes conocían de este novio que ella tenía? No, ni sabemos quién es, nunca lo hemos visto en este momento. Jamás, ni sabían de su existencia ni nada. Sí, para nosotras. Ok, ¿y tú trajiste al novio? Sí. Bueno, vamos a conocer al novio porque a ver qué es lo que tiene que decir. Y un novio pelado, ¿eh? No tiene ni un kilo. Porque la que está, eh, eh, Iván, ¿qué pasa el novio? Ajá, porque ya veo que el novio tuyo no está poniendo nada. La que está poniendo mi hija eres tú y ella, forzadas. Espérate ahí, tú te pones, por favor. Ajá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su primer nombre? Jorge. Jorge. Ajá. Bueno, ¿y cuándo ustedes, desde cuándo ustedes son novios? Yo la conozco ya hace como un año, pero somos novios hace como seis meses. Como seis meses. ¿Y qué vienes tú a decir aquí? Cuéntame. Yo voy a decirle a apoyarla a ella porque le están diciendo cosas injustamente. Sí, tú también eres más tenido. Tú la vienes a apoyar a ella. No, la hables así. ¿Cómo la vas a apoyar a ella? Injustamente le están diciendo cosas. ¿Qué injusto le están diciendo a ella? Porque ella se roba el dinero y eso no es cierto. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué es cierto? Cuéntame qué es lo que es cierto en la vida. Ella cogió el dinero para la joven de nosotros. Ajá. ¿Y tú por qué no sacaste tú el dinero de tu trabajo, tí, de tu qué sé yo? Yo trabajo, pero mi papá está enfermo. Está deshabilitado. Y mi mamá es la única que está trabajando y no tiene dinero para... No, no, yo no estoy hablando de tu mamá, le estoy hablando de ti, que estás bien grande y sangandongo para que puedas trabajar. Yo trabajo, pero yo tengo para las cosas en mi casa. Ajá. Entonces, claro, no tienes dinero para casarte. Tiene que ser ella la que te da el dinero para casarte. Tú me puedes decir a mí si tú tienes algún tipo de retraso que yo no estoy bien formada, o tú te estás haciendo la inocentona conmigo, o tú no ves las cosas claras como son. ¿Dónde es el beneficio para ellas dos? El beneficio para ellas dos es que yo las voy a seguir manteniendo a ellas y yo cogiendo mis documentos va a ser como yo voy a poder tener un buen trabajo y las voy a poder a ellas, las voy a poder mantener bien. Mira lo que te voy a decir, tú no te vas a acordar de ellas jamás y nunca, porque cuando te enredes con el señorón este acá, y tengas hijos, y tengas tu vida, y tienen que comprarse el carro, y tengo que pagar las tarjetas... Perdón, pero así no son las cosas, así no son las cosas. Yo nunca... Déjame hablar. Sí, a cuenta de ustedes, decisión del caso, te concedo la demanda en la totalidad, le devuelves la suma de 3.500 dólares, no sé lo que vas a hacer, ahora vas a tener que hacer magia, devuelves la suma de los 3.500 dólares en un periodo de 7 días, luego que ya tengan el dinero reintegrado en la cuenta, me haces el favor, dividen la cuenta en 3, cada una que se abra su propia cuenta, y cada una individual. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, he dicho, caso cerrado. Óyeme, la gente está sin idea, ¿beneficio de qué?